Hoy celebramos el segundo día de esta novena y el día de hoy Padre Carlos estará celebrando esta misa. Les pedimos a todos, por favor, se pongan de pie y vamos a dar inicio con el canto de entrada, Mi alma alaba. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque el Todopoderoso ha hecho maravillas. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque el Todopoderoso ha hecho maravillas. Santo es Él, santo es Él, como María alabaré, alabaré la presencia del Señor. Como María alabaré, alabaré la presencia del Señor. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque el Todopoderoso ha hecho maravillas. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque el Todopoderoso ha hecho maravillas. Santo es Él, santo es Él, santo es Él. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque el Todopoderoso ha hecho maravillas. Santo es Él, santo es Él, santo es Él. Como María alabaré, alabaré la presencia del Señor. Como María alabaré, alabaré la presencia del Señor. Muy buenas noches Vamos a celebrar esta Santa Eucaristía hoy de manera especial Por el cumpleaños de José González ¿Si anda por ahí José? Si pero no bueno Vamos a orar por las intenciones de José en acción de gracias a Dios por su vida Y vamos a orar también por los miembros del Coro Pescador Que hoy sirven en esta Eucaristía con cariño, con amor a Dios y a la Santísima Virgen María Ponemos las intenciones de cada uno de ustedes en manos de Dios sobre este altar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios nuestro Señor esté con ustedes Examinemos nuestro corazón en el silencio Delante de Dios reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados Aprovechemos este momento para acogernos a la intercesión de Nuestra Señora Y suplicar a través de ella la gracia de la conversión en nuestras vidas Y damos perdón a Dios por nuestras faltas Señor mío Jesucristo, me arrepiento de haberte ofendido Y propongo no volver a pecar Tú siendo Dios, creaste a tu Madre Santísima Limpia de pecado original Desde el primer instante de su ser la hiciste llena de gracia Desde la cruz como testamento de amor nos diste por Madre Nuestra Quiero honrar a tu Santísima Madre y Madre Mía Con la dulce advocación de Guadalupe Concédeme por el amor que le tienes la gracia que deseo alcanzar en esta novena Y dame tu auxilio para que sea digno de su protección en la tierra Que ella sea mi abogada en la última hora Para morir en gracia y alcanzar el cielo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria al Señor Que reina en el cielo No hay gloria Juan Vamos a cantar al Señor, ten piedad En el tiempo de Adviento No cantamos gloria porque justamente es un tiempo De preparación, de disposición Nos abstenemos de ese canto Pero hacemos el Señor, ten piedad Ok Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y concédenos tu ayuda en las tribulaciones para que reanimados con la venida de tu Hijo ya cercana, no volvamos a mancharnos con el pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse. Gracias. 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 Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Gracias. 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 el señor este con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús movido por el espíritu santo se estremeció de alegría y dijo yo te bendigo padre señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las han mostrado a los pequeñitos si padre así te pareció bien mi padre puso todas las cosas en mis manos y nadie sabe quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo quiera dárselo a conocer después volviéndose hacia sus discípulos les dijo a ellos aparte felices los ojos que ven lo que ustedes pueden ver porque yo les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron palabra del señor y señor jesús pueden sentarse hemos comenzado el día de ayer esta novena a nuestra señora de guadalupe y cuando nosotros empezamos una etapa un momento así de oración normalmente recogemos intenciones particulares cada uno de nosotros venimos a estas celebraciones a estas eucaristías seguramente con la intención de poner nuestras vidas en manos del señor a través de nuestra madre esta novena se da en el contexto de este tiempo de adviento y nosotros escuchábamos ayer quizá que este tiempo de adviento es un tiempo fuerte de reflexión es un tiempo en el que nuestro señor nos llama a una mayor conversión es un tiempo en que se nos pide a través de la palabra disponernos y disponer nuestro ser nuestro corazón todo en nosotros para que Dios llegue para que Dios entre para que Dios nos transforme en el contexto de este segundo día de la novena escuchamos en el evangelio de san lucas como nuestro señor alaba al padre al padre Dios a nuestro padre porque él ha revelado los secretos más escondidos escondidos en su corazón se los ha revelado a los sencillos a los humildes a los pequeñitos y le dice a los discípulos finalmente que es preciso que ellos rebocen de felicidad porque lo que ellos ven y escuchan muchos desde antiguo en el antiguo testamento quisieron haberlo podido ver y escuchar felices ustedes por lo que ven felices ustedes por lo que oyen y en el contexto de esta novena de nuestra señora de guadalupe en estos en este segundo día hacemos una reflexión sobre maría santísima como templo de Dios la virgen maría es templo verdadero de Dios fíjense que estos felices a los que se refiere el señor en este evangelio felices los humildes y los pequeños porque tienen capacidad de captar y de percibir la grandeza de Dios y la manifestación de Dios en estos sencillos podemos nosotros clasificar o de alguna manera mencionar a Juan Diego un indiesito sencillo y humilde que cuya actitud atrajo la mirada del señor y la mirada de la santísima virgen maría y fue capaz de captar ese don y esa gracia que nuestro señor daba al mundo a través de nuestra madre santísima en guadalupe pero el más feliz el ser más feliz y más sencillo y más humilde de todos tenemos que decirlo es la santísima virgen maría la humildad de aquella que se hizo esclava a la voluntad de Dios por amor la humildad a aquella que le dijo si al señor y que se abrió permanentemente con docilidad a la acción de Dios en ella y cuando pensamos en maría santísima como templo de Dios pensamos justamente en aquellos momentos en los cuales la virgen le dirige aquellas palabras a Juan Diego y le dice que su deseo más vehemente mayor más grande es tener un templo donde dice como madre piadosa mostraré todo mi amor y mi misericordia hacia ti y hacia los tuyos y a cuantos soliciten mi amparo con esa intención nuestra señora le pide a Juan Diego que vaya donde el obispo y la razón que Juan Diego le lleva al obispo es que ella quiere, que nuestra señora quiere que se le construya un templo ese templo hoy día es una basílica a la que peregrinan millones de personas de modo constante buscando el amparo de la santísima virgen maría la pregunta es la virgen pidió que se le construyera un templo para que el culto y la adoración en ese templo fuera dirigido a ella si o no no para que pidió ella que se edificara que se construyera un templo para conocer, amar y adorar a su hijo a Cristo fíjense en ustedes que el templo los templos tienen características muy particulares cuando usted y yo entramos a un templo usted y yo nos hacemos conscientes que es una realidad distinta a las realidades ordinarias en las cuales nos desenvolvemos cada día es distinto a la oficina donde usted trabaja al aula donde usted recibe clases a la casa donde usted permanentemente habita a los lugares a los cuales usted frecuenta es distinto, es un espacio distinto es un espacio sagrado y el templo es un espacio sagrado ¿por qué razón? ¿cómo? porque en el templo habita Dios ¿de qué manera? de manera viva y real en el misterio de la Santa Eucaristía o sea, Cristo pan del cielo Cristo verdadero Dios y verdadero hombre Cristo en la Sagrada Eucaristía habita en el centro está en el templo perdón está en el templo y cuando usted y yo entramos al templo usted y yo nos damos la bendición asumimos actitudes de reverencia nos ponemos de rodillas asumimos una postura de oración porque decimos el Señor está aquí Dios está aquí Él es el centro de este templo nuestro Señor habita en este lugar este lugar es sagrado por la presencia de Dios en él y esa experiencia de lo sagrado que es el templo nos ubica un poco en la reflexión nuestra en el día de hoy el templo en el contexto israelita para los israelitas el templo constituía la gran promesa de Dios que quería permanecer con ellos para siempre aquel Dios que era fiel y que era capaz que fue capaz de llevarlos a la tierra prometida aquel Dios que los bendecía aquel Dios que en el contexto del antiguo testamento decía peleaba con ellos como pueblo este Dios promete cuando se construye el templo de Salomón permanecer allí eternamente y fíjese que el templo de Jerusalén dos veces es destruido primero por los babilónicos y luego por los romanos y subsiste del templo de Jerusalén que un muro llamado el muro de los lamentos y en este muro de los lamentos van los judíos hoy día a hacer sus ruegos y sus súplicas a Dios a pedir que la promesa de Dios siga vigente para su pueblo aclamar que el Mesías venga a salvarlos porque están esperando al Mesías aún y ese lugar es un sitio sagrado para el pueblo de Israel para los judíos porque el muro de los lamentos representa un pedacito de esa promesa que había recibido Dios permanecerá con nosotros eternamente y en la experiencia del templo con la experiencia del templo se encuentra Jesús básicamente las sagradas escrituras nos presentan dos momentos especiales el primero cuando era un pequeño y se extravía y la santísima virgen maría y san jose comienzan a buscarlo que se hizo jesús donde está jesús donde está nuestro niño y dice la escritura que lo encuentran en donde en el templo en medio de los doctores de la ley verdad lo encuentran en el templo y esto a nosotros nos pone de manifiesto una realidad a dios lo encontramos en el templo dios habita en el templo y hay otro momento en el cual nuestro señor tiene un contacto directo con el templo y es cuando llega bueno hay varios momentos no hacía parte de la vida de jesús de su formación religiosa de su vida de fe pero hay un momento en el cual se nos dice que nuestro señor llega y encuentra con que en el templo hay vendedores de toda clase de artículos hasta de ovejas y que inmediatamente expulsó a los vendedores y recuerdan lo que les dijo mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones es decir el templo es un lugar sagrado no es un negocio no es un lugar de negocios no es un lugar de comercios el templo es un lugar consagrado a dios el templo es un lugar que nos permite entrar en una dimensión sobrenatural en el contacto con dios nuestro señor y usted podría decir pues yo se lo puedo hacer en la casa si usted puede orar en su casa o en la calle o en el carro pero usted en la casa en la calle o en el carro no tiene lo que el templo significa para empezar no va con nosotros el santísimo no el sagrario ni ha sido un lugar consagrado estos lugares el templo cada lugar el altar el ambón el confesionario son consagrados y reciben una bendición una consagración especial especial la puerta misma del templo recibe una bendición especial cuando un sacerdote se posesiona de una parroquia como párroco generalmente una de las celebraciones el obispo va y bendice la puerta del templo bendice el confesión pasa por cada uno de los lugares significativos del templo y le entrega al párroco este lugar que es un lugar consagrado a Dios es un lugar para el culto a Dios para la adoración a Dios entonces en el contexto israelita y judío el templo significaba todo todo lo que ellos podían sintetizar de su fe resumir de su fe lo podía contener el templo lugar donde habita Dios lugar de la promesa lugar de la unidad lugar de la presencia del Dios que es fiel y que está con nosotros ahora en el contexto cristiano estos templos que son edificados y que son construidos nosotros comenzamos haciendo la reflexión tenemos la certeza de que cuando llegamos nos encontramos con Dios que es Dios que nos espera y que aquí muchas veces venimos nosotros a orar a llorar a reír a cantar a alabar a bendecir a abrir el corazón y tenemos la certeza cuando yo voy al templo yo tengo un espacio sagrado donde me encuentro con Dios y ese es un espacio especial allí cuando entro mi actitud orante mi actitud de reconocimiento frente a Dios toma unas características particulares muy bien vamos a ir tomando el tema del templo como ese esa realidad donde Dios está presente donde la presencia de Dios es actual y actuante y vamos a acercar este misterio del templo a la Santísima Virgen María porque decíamos que el templo de hoy es que el tema de hoy es que María Santísima es templo verdadero de Dios cuando contemplamos la imagen de la Guadalupana quizás hacemos la reflexión hace un año de la cinta y de la pancita un poquito protuberante nosotros inmediatamente pensamos en el sentido de la encarnación y decimos quien habita en ella el valor la grandeza de la Santísima Virgen María radica en aquel que habita en ella ella contiene a Cristo Cristo está en ella Cristo habita en ella y en ese sentido podríamos decir ella es templo verdadero de Dios en ella se encarnó el Señor en ella habita Dios y en ella muchos se encuentran con Dios para empezar ustedes recuerdan los relatos del Evangelio cuando se nos menciona que llegan unos pastores y se encuentran con Cristo y lo adoran que vienen unos reyes de Oriente unos sabios de Oriente y lo adoran y quien lo presenta y quien lo entrega como fruto de su vientre de sus entrañas es la Santísima Virgen María cuando usted y yo vamos a la oración y entramos en contacto con Nuestra Señora a través de ella nos encontramos y entramos en contacto con Dios ella es señal de Jesucristo ella nos lleva a Dios en ella realmente está presente el Señor por eso una oración muy bella que quizá en algunos momentos hemos hecho juntos madre mía adoro en ti al Salvador que está en ti y hagamos simplemente un ejercicio con la imaginación quitémosle a este templo el Sagrario y que nos queda como si nos quedan las imágenes pero usted se imagina el templo sin el Sagrario usted llega al templo llega a la capilla y no está el Sagrario no está el Santísimo no está el Señor podríamos decir como María Magdalena se han llevado a mi Señor no ahí está la reserva eucarística está la presencia real de Cristo hay muchas cosas que significan en el templo por ejemplo el altar que representa a Cristo como víctima que el mismo se ofrece hay muchos lugares que significan pero cuando nosotros hablamos del Sagrario hablamos de ese espacio donde se contiene la presencia real de Cristo ahora usted quítele a la Santísima Virgen María a Cristo y que nos queda ahí si como dicen algunos hermanos de otras denominaciones y de otro tipo de fe una mujer común y corriente como cualquiera otra usted quítele a la Virgen a Jesús y que queda una señorita muy bonita pero nada más la grandeza de la Virgen María radica en que Cristo habita en ella está en ella eternamente en ella perpetuamente en ella ella es templo verdadero de Dios templo auténtico de Dios y en ese sentido decimos el templo y la Virgen María se identifican en cuanto a que Cristo está presente en ellos ahora acerquemos un poco esto a nosotros porque nos dice el apóstol San Pablo que nosotros somos templos de que del Espíritu Santo es decir nosotros somos templos de Dios y entonces pensamos que una de las características algo que permitió que el Salvador se encarnara en la Virgen María que fue una realidad concreta que permitió que Cristo se encarnara en ella cual fue la virginidad si la Virgen no hubiese sido virgen el misterio de la encarnación no se habría obrado en ella y entendemos la virginidad no solamente como una realidad física biológica sino como una realidad integral como limpieza pureza de todo el ser el corazón y de todo el ser la virginidad fue la que permitió la encarnación y entonces en ese sentido cuando nos acercamos un poco a la realidad nuestra decimos ok soy templo de Dios por el bautismo soy templo de Dios pero es probable es probable que aquel Dios que se quiere encarnar en mi como se encarnó en la Virgen María no esté en mi como así porque porque hay suciedad y el tiempo desviento a nosotros para que nos dispone y nos prepara hombre para hacer de nuestro corazón moradas posadas dignas en donde Jesucristo pueda llegar y pueda nacer pero es probable que esas posadas estén llenas como el tiempo de San José y de la Virgen Santísima que iban golpeando y algunos le decían aquí no hay lugar sigan adelante aquí no se puede no les podemos dar hospedaje entonces por eso dice el Evangelio que nació el Señor en una pesebrera tuvieron que llegar a una pesebrera es probable que nuestro corazón se convierta en esas posadas llenas de tantas cosas que no son de Dios y que impiden que nuestro Señor realmente llegue y nazca llegue y nazca el tiempo de adviento que nos propone el disponer el sacar del corazón todo lo que no es de Dios el permitir que nuestro corazón se vaya virginizando se vaya limpiando se vaya purificando con la ayuda de la gracia de Dios y eso prepara y dispone todo de nosotros para que Cristo nazca el 25 de diciembre nosotros podremos decir feliz navidad si a partir de un corazón limpio hemos permitido que nuestro Señor entre recordamos una vez más el texto del apocalipsis estoy a la puerta y llamo y si me abre yo entraré y cenaré contigo o sea que es posible según ese texto que el golpeé y que yo no le abra verdad entonces si la Virgen Santísima es templo verdadero de Dios si yo reconozco que en este templo físico habita Dios que su presencia real también yo debo reconocer que yo soy templo de Dios pero que haciendo un poco de alusión al Evangelio cuando nuestro Señor llega y expulsa estos mercaderes y a estos comerciantes del templo les está queriendo decir esto es casa de oración este es un lugar sagrado aquí no cabe la basura aquí no caben realidades contrarias a Dios y eso se aplica para nosotros si yo soy templo de Dios Dios quiere que yo saque de mi todas esas realidades que me impiden verdaderamente encarnar esa realidad yo soy templo Dios habita en mi no voy a dar cabida a situaciones y a realidades que pueden expulsar a Dios de mi vida que pueden apartarlo a Él y no me voy a llenar de cosas que yo sé que a Dios no le agradan por el contrario entro en una actitud de desocupar de sacar de permitir que Dios me limpia y me libere y concretamente a través del sacramento de la reconciliación sacramento de la confesión a través de la oración y de esa actitud vigilante de decir ven Señor no tardes ven Señor a mi vida yo estoy dispuesto a sacar de este templo que se ha contaminado que se ha ensuciado quizá con muchas realidades todo para que tú llegues y habites en mí y en ese sentido otra persona me podría decir Martín habito adoro en ti al Salvador que está en ti porque habita en Martín el Salvador al cual Él le ha dado cabida le ha abierto el corazón pienso que el tema de la novena del día de hoy nos orienta un poco hacia eso nosotros nos acercamos a la Santísima Virgen María la honramos en este tiempo de novena la honramos cada día de nuestra vida y la reconocemos como madre como santa nuestra santa madre que ora por nosotros pero lo que la Santísima Virgen María asimiló y asumió para su vida al Salvador en ella es la propuesta que se nos hace a nosotros en nuestra vida de fe y en nuestra vida cristiana usted y yo estamos llamados a ser otra María es decir a asumir la actitud de la Santísima Virgen María desocupar la mente y el corazón para dejar que el Salvador se encarne y habite en nosotros en ese sentido yo puedo decir verdaderamente yo soy templo de Dios el Señor habita en mí no les parece una gracia muy especial a la que nosotros debemos aspirar esa pues pidamos por intercesión de nuestra señora que no se nos quede esto solamente en el plano de la reflexión o de la meditación sino que verdaderamente nos hagamos conscientes ese don extraordinario del bautismo soy hijo de Dios hermano de Jesucristo templo templo del Espíritu Santo yo soy templo de la Santísima Trinidad Dios quiere vivir permanentemente en mí y lo que hay en mí que me impide recibirlo a él eso lo tengo que sacar y me da los medios por eso está la confesión hay una filita allí de personas que se quieren confesar muchos de ustedes también es bueno que aprovechen esta oportunidad todos que le aprovechemos este tiempo de gracia para buscar la reconciliación para buscar reconciliarnos con Dios y sacar de nuestra vida todo lo que nos impide verdaderamente recibir al Salvador supliquemos esa gracia a nuestra Madre Santísima por su intercesión amén vamos a unirnos a través de esta oración suplicando la compañía la intercesión la asistencia de nuestra señora nuestra señora de Guadalupe rosa mística intercede por tu iglesia protege al santo padre ayuda a todos aquellos que te invoquen en sus necesidades puesto que eres la siempre Virgen María y madre del Dios verdadero obtén para nosotros de tu santísimo hijo la gracia de una fe firme y esperanza segura durante las amarguras de la vida así como también un amor ardiente y el precioso regalo de la perseverancia hasta el final Virgen hermosa con valentía mi humilde hermano Juan se acercó al obispo con confianza nuestro Juan describió la grandiosa visión la gracia que le fue conferida en la cima de la colina del Tepeyac otórgame oh hermosa señora la misma valentía que ayudó a Juan a entrar por las puertas del palacio episcopal ignorando los regaños de los sirvientes del obispo vamos en el silencio del corazón a suplicar una gracia especial a nuestra madre en este segundo día de la novena que bueno que la intención mayor que nos mueva a nosotros en este tiempo sea nuestra propia conversión y sea disponernos a nosotros para vivir como verdaderos templos de Dios para permitir que el Señor llegue a entre nosotros y nos transforme en silencio presente su súplica a nuestra señora este es un tiempo de gracia y este es un tiempo en donde su amor de madre se hace presente de manera especial en nuestra vida en el silencio ponga su oración en manos de nuestra señora para que ella la presente a su hijo nuestro Señor Jesucristo madre santísima tú eres nuestra señora nuestra reina y nuestra madre y conoces nuestras necesidades asístenos madre recibe las oraciones que cada uno de nosotros te presentamos escucha nuestras plegarias mira madre santa nuestras necesidades mira quizá los peligros los riesgos que hay en nuestra vida mira nuestra falta de fe y nuestro desamor nuestra falta de confianza en Dios mira las realidades de pecado que hay en nosotros en nuestras vidas mira madre santa la división en los hogares en las familias mira señora y madre nuestra quizá todas aquellas situaciones que perturban nuestra alma o que nos llevan a la desesperanza o a la tristeza o a la depresión madre santa ayúdanos a arrancar de nosotros todo lo que no es de Dios para ser verdaderos templos de él para poderlo recibir vivir y dar como tú lo has hecho madre nuestra todo esto te lo pedimos a ti que eres madre y señora y te suplicamos que los presentes a tu hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos de los siglos Como tú, María Como tú, un día Como tú, María Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero negarme a mí Como tú, María Como tú, un día Como tú, María Quiero negarme a mí 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 Quiero negarme a Él Como tú, María Como tú, un día Como tú, María Quiero seguir a Él Quiero seguir a Él Quiero seguir a Él Quiero entregarme 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 a Él Quiero decir que sí Quiero decir que sí Como tú, María Como tú, un día Como tú, María Quiero black quiero amar Y Oremos, hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que te sean agradables Señor nuestras humildes ofrendas y oraciones y que tu misericordia supla la extensa pobreza de nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva y así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador por eso mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria Santo es el Señor Dios poderoso el universo su gloria invenza y llena los cielos y la tierra oh sana oh sana oh sana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo. Bendita es el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Amén. Hacemos desde el mar y bebemos desde el país. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Anunciamos tu muerte, Señor. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Anunciamos tu muerte, Señor. Amén. 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 En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, portero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Danos la paz! ¡Danos, da-los, da-los la paz! ¡Danos, da-los, da-los la paz! Aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, los invitados a participar de este banquete. La comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. ¡Danos, da-los la paz! La comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. ¡Danos, da-los la paz! Porque Él es grande, para mí es santo en mí, es santo su nombre. ¡Danos, da-los la paz! ¡Danos, da-los la paz! ¡Danos, da-los la paz! Mi alma, 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 mi alma Maravillas he hecho en mí, y santo su nombre. Mi alma amaba al Señor, mi alma amaba al Señor, y mi espíritu se adhiera en su presencia. Porque el que es grande, para mí y el santo en ti, es santo su nombre. Mi alma amaba al Señor, y mi espíritu se adhiera en su presencia. Porque el que es grande, maravillas he hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma amaba al Señor, y mi espíritu se adhiera en su presencia. Mi alma amaba al Señor, y mi espíritu se adhiera en su presencia. Mi alma amaba al Señor, y mi espíritu se adhiera en su presencia. Mi alma amaba al Señor, y mi espíritu se adhiera en su presencia. Porque el que es grande, maravillas he hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma amaba al Señor, y mi espíritu se adhiera en su presencia. Mi alma amaba al Señor, y mi espíritu se adhiera en su presencia. Mi alma amaba al Señor, y mi espíritu se adhiera en su presencia. Mi alma amaba al Señor, y mi espíritu se adhiera en su presencia. Oremos a Dios hoy, por medio de Nuestra Señora. Presentele su vida, presentele su familia, presentele sus necesidades, presentele sus agradecimientos al Señor, a través de María Santísima, Nuestra Señora. Pone un momento de silencio en su corazón. Póngase en manos de Nuestra Madre del Cielo, de la Guadalupana. Póngase en manos de Nuestra Señora, confiadamente en ella. Descanse en su amor de madre. Descanse en la esperanza de su intercesión. Descanse en su presencia amorosa. Refúgiese en María Santísima. Y hágalo con confianza, con la certeza de que todo lo que ella recibe de usted en súplicas, en plegarias, ella las presenta a Dios con particular eficacia. Ella es la omnipotencia suplicante. Y todo lo alcanza de Dios con sus ruegos, con sus lágrimas, con sus oraciones de madre. Descanse en María Santísima. Refúgiese en ella. Pongámonos en sus benditas manos hoy. Señora Nuestra de Guadalupe, que también en la tierra de México has querido dar especiales muestras de benevolencia. Y has prometido consuelo y ayuda a aquellos que te aman y siguen. Mira benigna a todos tus hijos. Ellos te invocan llenos de confianza. Conserva en nuestras almas el don precioso de la gracia divina. Que seamos dóciles a la voluntad del Señor de tal manera que cada vez más se extienda su reino en los corazones, en las familias, en nuestra comunidad latina, en nuestras queridas naciones. Oh Virgen Santísima, permanece con nosotros en las fatigas del trabajo cotidiano, en las alegrías, en las penas y dificultades de la vida. De modo que nuestro espíritu inmortal pueda elevarse libre y puro a Dios y servirlo gozosamente con generosidad y fervor. Defiéndenos de todo mal, reina y madre de México, y emperatriz de toda nuestra América. Y haz que seamos fieles imitadores de nuestro Jesús, que es camino, verdad y vida, a fin de que un día podamos de tu mano alcanzar en el cielo el premio de la visión beatífica. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América oremos como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna enséñanos Señor a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimarlas del cielo, por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre hemos celebrado al Señor en medio de nosotros y nos hemos acogido de modo especial a la intercesión de nuestra madre en este segundo día de la novena, pueden ir en paz feliz noche, la Virgen los acompañe terminada la Eucaristía, cuando ustedes salgan pueden pasar al salón que hay un compartir ¿es verdad o no? así hay compartir hay comidita, hay un pequeño momento de convivio dicen en México entonces están invitados, vamos a hacer el canto final y luego pasamos al salón Dios los bendiga ven con nosotros a caminar tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos, que nada pueden cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Santa María ven, que parezcan tus pasos y tus caminar, tú vas haciendo camino, otros no seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven.